Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Clásico Liga MX, Muerte de Cantante y más. Las predicciones de Moni Vidente. La astróloga más famosa de México reveló sus predicciones de media semana en las que abordó distintos temas. Es miércoles y como toda una costumbre en Uno Televisión, Moni Vidente reveló algunas de sus famosas predicciones para esta semana. Las predicciones de Moni Vidente abordan diversos temas como la farándula, asuntos sociales, políticos, naturales y deportes. Signos con mayor fortuna. De acuerdo con la tarotista cubana, los signos zodiacales con mayor abundancia en lo que resta de febrero y los primeros días de marzo serán Pisces, Aries y Cáncer. Sus números mágicos serán 11, 13 y 21. En los espectáculos, Moni Vidente detalló que el actor Rafael Amaya, hombre que ganó fama internacional al darle vida a Aurelio Casillas en la serie El Señor de los Cielos, por fin se librará de sus problemas personales con las adicciones y mejorará en su carrera artística. Por otra parte, Moni Vidente aseguró que en los próximos días, fallecerá un cantante muy querido por los mexicanos a causa de un paro respiratorio. En los deportes. La astróloga más famosa de México, detalló que el América le ganará a las chivas en una edición más del Clásico Nacional que se llevará a cabo el sábado 16 de marzo. Yo veo que el América ganará el Clásico por uno o dos goles. Además, Moni Vidente aseguró que Cristiano Ronaldo no se separará de su novia como algunos medios internacionales lo habían señalado. Consejo para marzo. Por último, Moni Vidente recomendó a todos que este próximo 1 de marzo, se bañen con agua bendita y prendan una veladora blanca, para cortar las energías y tener abundancia durante todo marzo. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!